Siento pero chao bebé, eh, me duele pero chao bebé Cómo sin ti sigue la vida, a Dios que me cuida No voy a estar rezando por ti, mi Dios la cuide Pero chao bebé, eh, me duele pero chao bebé Cómo sin ti sigue la vida, a Dios que me cuida No voy a estar rezando por ti, ibas a estar bien sin mí Yo también no estaré, y ahora con tu hija no te preguntaré Pero ojalá que no te falte, hoy nuestro camino se parte Ibas a estar bien sin mí, yo también no estaré Y ahora con tu vida no te preguntaré Pero ojalá que no te falte, hoy nuestro camino se parte Y ahora con tu vida no te falte, hoy nuestro camino se parte